1 de cada 3 jubilados enfrenta problemas de adaptación cuando dejan de trabajar, lo que se conoce como el síndrome del jubilado, que se manifiesta con alteraciones del insomnio, hipertensión, trastornos digestivos, cardiovasculares y reducción del deseo sexual. Lee también, adultos mayores deben mantener actividad física, recomienda geriatra y de acuerdo a María de los Ángeles Aguilera Velasco, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, indica que es necesario prevenir y tratar este síndrome en su libro, Mirar y reflexionar la jubilación. 2 de cada 5 3 de cada 5 3 de cada 5 4 de cada 5 5 de cada 5 5 de cada 5 5 de cada 5